¡Vamos, sí! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Qué bonito es, oye! ¡Nuestra decisión del alma! ¡Pucha de Llerano, coño! ¡Vamos allá! Pariudés y maravilla Lleno de grandes cantores La playa de San Lorenzo Donde surgen los amores Esa belleza del muro Con sus lindas chavalinas Ese ritmo me es cachondo Y alterna en las silencias ¡Vamos! Ese ritmo te quiero y que tanto adoro Ese ritmo del sueño es un tesoro Hoy llevaré muy dentro de mis entrañas No te olvidaré nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Y con el alma en paz Es el ritmo del sueño es un tesoro No te olvidaré muy dentro de mis entrañas No te olvidaré muy dentro de mis entrañas ¡Gracias y maravilla! ¡Déjame! Ok ¡Déjame! ¡Gracias!